Amor, Amor Amor, Amor, Amor Y es tan sencilla que no te la vas a olvidar Cuerpo, mente y espíritu a disposición del amor de pareja Es muy importante que tengas tres pequeñas cintas Hilos o lanas Una de color blanco Otra de color rojo Y la última de color amarillo Que tengan la medida suficiente Como para atarlas trenzadas A tu tobillo derecho Una vez hecho esto Realiza esta plegaria A San Antonio durante Trece días Y finalmente Deshazte tranquilamente de la pulsera Comencemos Te invito antes a que te suscribas a nuestro canal Amor, Amor Tu apoyo nos permite Seguir creciendo Danos tu like positivo Y refuerza tu petición compartiendo este video Quédate hasta el final Cuéntanos tus experiencias en los comentarios Y desde qué país nos visitas Gracias por estar aquí Este amarre No se romperá No se quebrará No se desamarrará Piadoso San Antonio Santo del amor Por favor trae nuevamente La atención de mi pareja A mi persona Aleja toda tentación de su vida Que hoy mismo No considere nada más importante Que nuestra relación Apiádate de mí De mi sufrimiento Apiádate de las muchas malas experiencias Por las que he tenido que transitar No permitas que Di su nombre completo Me vaya a lastimar Por favor Que se vuelva indiferente a cualquier persona Que no sea yo Por favor Que me haga sentir Que nada vale la pena Fuera de nuestra relación Por favor Por favor Permite Que abra los ojos Y me vea Como el amor Y la confianza Que necesita Y sienta pena Y vergüenza Por provocarme dolor Cada lazo Es un vínculo Que expulsa Al intruso Cada lazo Es un vínculo Que nos une Cada lazo Es un vínculo Que no se destruirá Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Este amarre No se romperá No se quebrará No se desamarrará Piadoso San Antonio Santo del amor Por favor Trae nuevamente La atención de mi pareja A mi persona Aleja toda tentación De su vida Que hoy mismo No considere Nada más importante Que nuestra relación Apiádate de mí De mi sufrimiento Apiádate de las muchas malas experiencias Por las que he tenido que transitar No permitas que Di su nombre completo Me vaya a lastimar Por favor Que se vuelva indiferente A cualquier persona Que no sea yo Por favor Que me haga sentir Que nada vale la pena Fuera de nuestra relación Por favor Permite Que abra los ojos Y me vea Como el amor Y la confianza Que necesita Y sienta pena Y vergüenza Por provocarme dolor Cada lazo Es un vínculo Que expulsa Al intruso Cada lazo Es un vínculo Que nos une Cada lazo Es un vínculo Que no se destruirá Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Mas líbranos del mal Amén Este amarre No se romperá No se quebrará No se desamarrará Piadoso San Antonio Santo del amor Por favor Trae nuevamente La atención de mi pareja A mi persona Aleja toda tentación De su vida Que hoy mismo No considere Nada más importante Que nuestra relación Apiádate de mí De mi sufrimiento Apiádate De las muchas malas experiencias Por las que he tenido Que transitar No permitas que Di su nombre completo Que me vaya a lastimar Por favor Que se vuelva indiferente A cualquier persona Que no sea yo Por favor Que me haga sentir Que nada vale la pena Fuera de nuestra relación Por favor Permite que abra los ojos Y me vea Como el amor Y la confianza Que necesita Y sienta pena Y vergüenza Por provocarme dolor Cada lazo Es un vínculo Que expulsa Al intruso Cada lazo Es un vínculo Que nos une Cada lazo Es un vínculo Que no se destruirá Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Mas líbranos del mal Amén Este amarre No se romperá No se quebrará No se desamarrará Piadoso San Antonio Santo del amor Por favor Trae nuevamente La atención de mi pareja A mi persona Aleja toda tentación De su vida Que mismo No considere Nada más importante Que nuestra relación Apiádate de mí De mi sufrimiento Apiádate de las muchas Malas experiencias Por las que he tenido Que transitar No permitas que Di su nombre completo Me vaya a lastimar Por favor Que se vuelva indiferente A cualquier persona Que no sea yo Por favor Que me haga sentir Que nada vale la pena Fuera de nuestra relación Por favor Permite que abra los ojos Y me vea Como el amor Y la confianza Que necesita Y sienta pena Y vergüenza Por provocarme dolor Cada lazo Es un vínculo Que expulsa Al intruso Cada lazo Es un vínculo Que nos une Cada lazo Es un vínculo Que no se destruirá Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Mas líbranos del mal Amén Este amarre No se romperá No se quebrará No se desamarrará Piadoso San Antonio Santo del amor Por favor Trae nuevamente La atención de mi pareja A mi persona Aleja toda tentación De su vida Que mismo no considere Nada más importante Que nuestra relación Apiádate de mí De mi sufrimiento Apiádate de las muchas Malas experiencias Por las que he tenido Que transitar No permitas que Di su nombre Di su nombre completo Por favor Por favor Por favor Que me haga sentir Que nada vale la pena Fuera de nuestra relación Por favor Permite que abra los ojos Y me vea Como el amor Y la confianza Que necesita Y sienta pena Y perdona nuestras ofensas Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Mas líbranos del mal Amén Este amarre No se romperá No se quebrará No se desamarrará Gracias querida amiga Querido amigo Por acompañarme Hasta el final De esta oración Muchísimas gracias Amén Amén